Bueno, en este momento hemos recibido ocho propuestas, de las cuales tenemos que decir que son seis varones y dos mujeres. Se nos hace muy interesante que el día de hoy vienen pediatras, químicos, doctores, abogados, ingenieros, contadores y arquitectos, resultándonos nombres muy atractivos en el caso de los potosinos y con singular situación la propuesta de dos potosinos que radican en el exterior y que trabajan en situaciones muy, muy extraordinarias y que sería muy importante que se conociera, que obviamente uno está radicado en la ciudad de Chicago y otro está radicado en la ciudad de Houston. ¡Gracias!